Los trabajadores de Etexa en Niquero garantizaron los aseguramientos necesarios para mantener la transmisión de datos entre los colegios y la Comisión Electoral Municipal. Etexa primeramente ha hecho lo que es un levantamiento, sobre todo a la telefonía, que se va a utilizar en apoyo a este día. Se han visitado las comunidades, los diferentes colegios electorales, la Comisión Electoral. Se han realizado también acciones, por ejemplo, de cambiar los bancos de batería del grupo de electrógenos de la comunidad de Cabo Cruz, con motivo de apoyar si existe alguna afectación del sistema eléctrico en este momento. En las zonas rurales y de difícil acceso buscaron alternativas para asegurar las comunicaciones de la estructura electoral. Nos apoyamos los agentes de telecomunicaciones que hay en las diferentes comunidades a estos servicios telefónicos, que en su mayoría son telefonía fija alternativa, o sea, los que la gente popular llama TFA, se les hace un incremento de minutos. No solamente agentes de telecomunicaciones, también existen servicios residenciales y servicios estatales que también se les incrementa la cuota de los minutos para este día apoyar las comunicaciones. El equipo técnico se mantiene activo, solucionando cualquier deficiencia relacionada con el intranet, internet o la telefonía. El acceso a internet de la Comisión Electoral, por ejemplo, que es la vía que ellos utilizan para las bases de datos, rebatir informaciones y todas estas cuestiones, se mantienen en punto y se mantienen también equipos terminales, como son los de transmisión de datos, en reserva por si ocurre alguna interrupción en el momento en que están realizando la transmisión de datos. Los trabajadores de Texas y Niqueru garantizaron los recursos necesarios para el flujo eficiente de información durante la votación del referendo del Código de las Familias a efectuarse el próximo 25 de septiembre. Pedro Fonseca, para el Sistema Informativo de la Televisión.